Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los tres Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Ah, estuvo raro esa última parte Pero acabas de comprender perfectamente Cómo pasas de una parte a otra parte diferente Y de esa parte a otra diferente Y luego entras al final que es totalmente distinto